Y nos vamos bailando con mis ocho regiones de mi hermoso estado de Oaxaca Música Música Con mucho cuareño saludamos al amigo Modesto Aldaz de Estancia de Morelos Que se encuentra radicando allá en la unión americana Música 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 Oye mija, que bonito bailas en este atardecer Música Bailamos Música 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 Música